hola que tal chicas bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en su canal un vídeo muy muy fácil y sencillo de agua de limón con pepino para esta calorcita que hace yo lo que voy a hacer la mitad del vitriolero de agua con esta bolsita de limones y es el jugo de estos tres pepinos y le voy a poner un kilo de azúcar un kilo de azúcar esta agua les digo que no es no es de pepino con limón sino de limón con pepino porque es lo que va a llevar más el ingrediente que va a llevar más a ser limones cuando es de pepino con limón se le pone más pepino al agua para que sepa para que tenga un sabor más a pepino que al limón pero en este caso yo la quiero que sea de que sepa más al limón con un toque de pepino voy a moler lo que son los de los pepinos ya tengo aquí el jugo de los tres pepinos ya tengo aquí el juguito de los tres pepinos lo vamos a conservar ahí a un lado en lo que exprimo el jugo del limón voy a poner la azúcar en agua a disolverse antes de que le ponga el hielo porque si le pongo el hielo o antes de que le ponga el azúcar el azúcar cuando está el agua fría no se disuelve se le tiene que disolver el azúcar antes de ponerle el hielo así es que en lo que exprimo el limón voy a empezar a remojar y a disolver lo que es el azúcar a ver aquí ya tengo disolviendo el azúcar en el agua aún sin el hielo le puse un kilo de azúcar porque recuerden que el limón como es ácido necesita llevar el agua un poquito más de azúcar pero en este caso como estoy haciendo medio litro de agua y aún le falta el hielo no no va a quedar el agua muy dulce ahora voy a comenzar a exprimir lo que son los limones claro que ya están lavados como pueden ver están mojaditos ya los lavé y ahorita los vamos a partir y a exprimir tienen que ser limones frescos limones que no estén amarillos porque si hacen el agua fresca con limón que ya está muy maduro amarillo el sabor del agua no es muy bueno cambia completamente el sabor del agua tiene que ser limón así verde yo en este caso primero molí el pepino en el extractor le saqué el jugo al pepino antes de los limones porque no me gusta hacer antes el limón y después el pepino porque después el limón se amarga si tengo el jugo ahí por un ratito el limón el jugo de limón se amarga espero que les guste este vídeo no olviden dejarme su like su comentario y para todas las personas que siempre comentan mis vídeos les digo que para mi próximo vídeo les estaré mandando saludos y estaré recomendando sus canales para todas las personas que tienen su canal aquí en youtube me pueden dejar su comentario aquí en la cajita de comentarios para saber yo que tienen un canal activo por supuesto que suban videos para estar recomendando su canal para todas las personas que pasen y por supuesto si les gusta su contenido pues se van a suscribir bueno aquí ya terminé de exprimir bueno aquí ya terminé de exprimir lo que son los limones ahora lo que voy a hacer es agregar el jugo de limón a el agua donde ya tengo el azúcar disuelta agrego el jugo de limón agregarle unas rodajitas de limón antes de agregar el jugo de pepino claro cabe mencionar que cada quien prepara su agua o su comida cada quien tiene su estilo de preparar en este caso este es mi estilo así yo preparo el agua fresca de limón con pepino en este caso yo así la hago así la preparo yo bueno ahora si le vamos a poner el hielo a mi me gusta ponerle el jugo de pepino después de que le pongo el hielo ahora vamos a agregar el jugo del pepino así es que aquí ya tenemos lista nuestra agua fresca de limón con pepino bueno así queda el agua ya lista y les digo que no está muy verde porque no lleva pintura vegetal es natural bueno los invito a todas las personas que aún no se suscriben a este canal las invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que esté subiendo un video nuevo espero les haya gustado este video y sea de utilidad para ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós